Por la costa de Florida, era muy esperado, vientos huracanados, secuelas, daños y la gente que tuvo que refugiarse o bien trasladarse a un lugar más seguro. Ese es el caso de Víctor Salas, un santafesino que vive en Tampa y con quien estamos en contacto a esta hora. Víctor, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Víctor. Hola, Gisela, Luciano, buen día, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, contanos cómo estás, dónde estás específicamente y cómo pasaste la noche. Bueno, estoy en la ciudad de Newport, que está como a unos 50 kilómetros de la ciudad de Tampa, hacia el norte. Evacuamos para no quedarnos en la ciudad porque había avisos de evacuación y había avisos también de marejada ciclónica, que son como unos pequeños tsunamis que crean inundaciones y son realmente muy peligrosos. ¿Cómo amaneció la noche, sobre todo la mañana de hoy, después de, bueno, esto que estamos compartiendo ahora, vientos y ráfagas de casi 200 kilómetros por hora? Bueno, amanecimos sin electricidad, de hecho ya estamos desde anoche sin electricidad, hubo mucho viento, afuera hay muchas ramas caídas, hojas caídas, pero bueno, y mucha lluvia, mucha lluvia. ¿Inundaciones? En ciertos sectores de Tampa hubo inundaciones, sí, hubo inundaciones, de hecho hay un estadio donde estaban preparando para que las personas se puedan refugiar, he estado viendo imágenes que ese estadio se le voló el techo, eso ha sido una situación muy complicada en Tampa. Bueno, ¿y cómo te preparaste vos en lo personal? No es el primer fenómeno de esta naturaleza que se da en el año, pero sin duda siendo una persona que a lo mejor está aprendiendo a convivir con ellos, te encontrás en cada oportunidad con experiencias distintas. ¿Cómo te preparaste para esto? Y bueno, uno trata de abastecerse lo mejor posible con productos no perecederos, trata de siempre tener combustible nafta en los autos, porque ya cuando se sabía que venía el huracán ya empezó a ser muy difícil cargar combustible, había muchísima fila para poder cargar combustibles. Entonces, íbamos a los supermercados y estaban completamente vacíos, pero bueno, uno se va preparando siempre de una mejor manera. Claro, en ese sentido, ¿cómo son los próximos días? ¿Cómo se estipula que puedas llegar a...? ¿Qué saben? Al menos, porque intuyo que ha modificado también tu cotidianeidad. Sí, sí, aparte hay que recordar que hace aproximadamente unos 10 días pasó otro huracán que fue muy desastroso, se perdieron muchas vidas humanas. Entonces, bueno, venimos cambiando totalmente nuestro calendario, tuvimos la semana pasada un huracán, ahora tenemos otro, hay posibilidad de que vuelva a pasar otro en unos pocos días. Así que bueno, nos acostumbramos y tratamos de llevarlo de la mejor manera. ¿Cuánto hace que estás vos ahí y qué estás haciendo en Tampa? Cinco años hace que estoy aquí. ¿Y trabajás? ¿Cómo es tu vida? Sí, yo soy mecánico. Así que ahora el taller cerrado suponemos, además tus clientes también afectados por el huracán, hay que pasar estos días, ¿no? Sí, seguramente va a haber muchos autos inundados y bueno, todo un problema. La gente acá hace demasiado el vehículo, las distancias son muy lejanas. Y en ese sentido, ¿cómo se reconstruye? ¿Cómo es el día después? Bueno, por el momento estoy hablando acá con amigos que se han quedado en Tampa, no me he podido comunicar con todos ellos, a ver cómo está la situación en Tampa. Y nada, empezar a juntar las cosas y tratar de volver a la normalidad lo antes posible. Tal cual. De lo poco que te contaron, ¿qué te dicen? Porque claro, esto ha sido hace algunas horas nada más. Exacto. Es temprano todavía, pero ¿qué es lo poco que te pudieron contar? Bueno, hablé con un amigo anoche que él vive en Bradenton, que está muy cerca por donde pasó el ojo del huracán. Y él estaba muy preocupado, él me escribió y me dice, la casa tiembla, dice. Me dijo, mi casa está temblando, dice. Y se escucha cómo impactan cosas sobre las paredes. Así que, bueno, me imagino que un momento muy angustiante, ¿no? En una situación con el viento y los objetos pegándose en las casas. ¿De qué barrio sos en Santa Fe? Yo soy de Colastiné Norte. Ah, la camiseta de Colón la llevaste, ¿no? ¿La guardaste con las cosas que evacuaste? Sí, claro. ¿Pudiste contactarte con tu familia acá en Colastiné Norte? ¿Qué les pudiste contar? Porque, bueno, suponemos que te están viendo amigos también, conocidos, gente con la que has compartido tu vida antes de viajar a Estados Unidos a instalarte allá. Sí, sí, hablando con la familia. Ellos muy preocupados, obviamente, por la situación. Pero, bueno, quiero hacerles saber que estamos bien, que pudimos evacuar a tiempo y que aquí en esta zona no fue tanto el golpe, no fue tan duro el golpe. Bueno, vos estás acostumbrado, viviendo en Colastiné Norte, a las inundaciones, ¿no? A convivir con el Paraná, pero esto es distinto, muy distinto. Sí, es distinto, es muy distinto y, bueno, uno se va acostumbrando, pero sí. Pero sí, siempre el peligro es el agua. Realmente el peligro aquí es el agua y es una inundación repentina. En los teléfonos mandan las alertas de que puede haber inundaciones repentinas. Así que, bueno, anoche nos acostamos muy tarde, esperando que pase la tormenta, para estar seguros de que no iba a pasar nada. Así que, bueno, hemos dormido muy poco, cansados y nada. Bueno, te deseamos lo mejor. Sí. Ojalá pase rápido estas consecuencias naturales que tienen en esta zona de los Estados Unidos, que ya tiene dos muertos, al menos en el último reporte que tenemos nosotros. Y las imágenes son realmente impactantes. Sí, igualmente te va a tocar trabajar mucho, porque como mecánico y pensando en esos autos que quedaron tapados por el agua, bueno, habrá que pensar, en todo caso, en que se vio una temporada de mucho trabajo, a pesar de que sea por estas circunstancias, ¿no? Y esperamos que pronto puedan volver a sus hogares, que puedan normalizar la situación. ¿Hasta ahora están sin luz ahí, por ejemplo? Hasta ahora estamos sin luz, sí. Estamos sin luz y no sabemos, no tenemos idea a qué hora puede llegar a volver la electricidad. Bueno, saludamos a toda tu familia, entonces, ¿te parece para despedirnos acá en Santa Fe? Claro, claro. Sí, quiero mandar un gran saludo a mi mamá y a mi papá y decirle que estoy bien y que los quiero mucho. Abrazo grande. Abrazo, Víctor. Gracias.